Este es el mejor momento para tener la receta del día. Aquí tenemos los ingredientes. Smoothies o desintoxicador de hígado. Y necesitan remolacha, rúcula, sumo de limón, sumo de naranja, miel orgánica, col rizada y agua. Les repito los ingredientes. Remolacha, rúcula, sumo de limón, sumo de naranja, miel orgánica, col rizada y agua. Mejor miremos la preparación. Cita con el chef. Hola, bueno, hoy desde Hippie les voy a enseñar a hacer un smoothie. Este smoothie es muy bueno para desintoxicar el hígado. Tiene mucha proteína gracias al kale. Y bueno, ayuda mucho a la digestión. Además, es antiedad por la remolacha. Les voy a contar qué ingredientes tiene. Tiene remolacha. Esta remolacha que tenemos aquí está congelada. La pueden usar sin congelación. Nosotros la congelamos para mejor textura del smoothie. Tenemos rúgula, sumo de limón, sumo de naranja, miel orgánica, miel natural. Siempre tengan mucho cuidado cuando compren miel en los supermercados que de verdad sea una miel que sea natural. Y tenemos aquí las hojas de kale o col rizada. Esta agua que ustedes ven aquí con cristales es el agua que nosotros trabajamos, que es un agua filtrada. Y además la cargamos con los cristales que están acá, que son amatista, cuarzo ahumado y cuarzo rosa. Cogemos una licuadora. Vamos a ponerle las hojas de kale enteras. Voy a ponerle dos. La otra la voy a dejar para decoración. La remolacha congelada. Si la tienen ustedes fresca, le pueden echar hielo al smoothie para que les haga la textura del smoothie. Sumo de naranja, se lo voy a echar todo. Todos estos ingredientes nos ayudan a limpiar el hígado sobre todo. De limón le voy a poner un poquito. Rúgula. Y le voy a echar esta porción que tenemos aquí de miel. Listo. Un poquito de agua para que nos ayude a licuar mejor. Tapo la licuadora. Y licuamos. El secreto aquí es que la dejen licuar bastante para que todos los ingredientes se puedan mezclar bien y coja la textura. O sea, si la licúan muy poco, va a quedar trozos muy grandes. Entonces es bueno que tengan paciencia. Listo. Servimos. Le dejo ese pequeño espacio para poder agregar mi hoja de kale. Ya tenemos listo nuestro smoothie desintoxificador del hígado. Los invito a que lo hagan en sus casas, se lo tomen en las mañanas. Es una delicia. Chao. Adiós. 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 Adiós.